El profesor Ernesto Silver arribó a nuestra ciudad en 1972 para desempeñarse como docente e investigador en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue impulsor de la creación de la Asociación Gremial Docente, la AGD, y también su primer secretario general durante los primeros años de vida de la institución. El 9 de agosto de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura cívico-militar en las puertas del ingreso al campus. Tres días después, el 12 del mismo mes, su cuerpo apareció sin vida en una celda de la por entonces Unidad Número 7 de la Policía Provincial. Una placa le rindió homenaje en el ámbito académico donde ejercía su profesión hasta el momento de ser detenido. La biblioteca Juan Filloy también lo guarda en su memoria con una baldosa descubierta en el año 2009. La biblioteca Juan Filloy también lo guarda en su memoria con una baldosa descubierta en la ciudad de la ciudad de la Ciencias Exactas.